Exactamente, estamos hoy dando el arranque e inicio al octavo sorteo de la UTE. Evento que por demás sabemos que es un evento inquieto, un evento interesante, sobre todo por lo que aporta finalmente a los estudiantes. A los estudiantes que hoy en día, pues bueno, el día de hoy estamos entregando la beca para 40 estudiantes. Y bueno, en este nuevo sorteo que tenemos denominado para este próximo 20 de diciembre, donde traemos dos coches y muchos premios todavía, pues bueno, esperamos tener el objetivo de becar más estudiantes. Pero estaremos distribuidos por toda la ciudad para que toda la gente y toda la sociedad que pueda aportar, porque lo bonito de esto es que no están haciendo un gasto, pero además están aportando para que alguien pueda hacer su sueño realidad de llegar y lograr concluir sus estudios. Gente que a veces no tiene la fortuna de tener los recursos necesarios para hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aportar como la sociedad que somos en este momento y que eso lo podemos lograr?